¿Qué onda bander? Les saluda Rameca de Naciputuro, señores. Continuamos en The Evil Within, justamente donde nos quedamos, señores. Entramos a esta habitación y vamos pues a atravesar la puerta, es ella mamalona. Espero que les esté gustando la serie, señores. La verdad es que el juego pinta bastante interesante. Digo, lo que he jugado hasta ahorita. ¡Ay, cabrón, 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 cabrón! ¡Porque! Digo, ese no es Porque, ese es el carnicero. ¡Corre, maldito! ¡Ay, es una mamada, cabrón! ¡Andale, güey, andale! ¡Corre, venga, 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 venga! ¡Ahí está el elevador! ¡Hija, puto! ¡Adiós! ¡Jejejeje! ¡Te laste, cabrón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y 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 The Evil Within O Within, como chingada madre le quieran decir Jajaja Neta wey, no se pronuncia esa madre Muy bien Se ha abierto el Elevatoration Hola ¿Hay alguien en casa? Bobby ¿Eres tú Bobby? Cabrón No creo que sea Bobby wey Jajaja Ay cabrón, típica película gringa Ah, verguísima, o sea Hace rato le dolió el pie y ahorita mágicamente Ya puede correr el wey Una gacela el verga este Yo no se si es para acá wey Detectives Suba, suba, suba Alcá, suba Él y Joseph. Lo siento, se ha quedado. Le habría esperado, pero... Venga, cálmate, Leslie. Cálmate, Leslie. Cálmate, Leslie. Cálmate, Leslie. ¡Mierda! No podemos volver. ¡Ay, güey! Por un pelito de rana calva, señor. O sea, yo digo guap y es verga, dicen mierda. Qué grosero eres, güey. La neta, quizás. Qué enseñanza le estás dando a mis suscriptores, maldito grosero de mierda. Leper, hijo de puta. A una persona le gusta una de tus actividades. Ah, qué bueno, güey, qué bueno. La ciudad quedó completamente hecha mierda, güey. Joder, ¿no podemos comunicarnos? Estarán todos muertos. ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños, estamos bien. Bien, 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 bien. Lo estaremos cuando nos alejemos. Un poco más y estaremos bien. Bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien. ¡Cae! ¡Cae! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bien, 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 bien! ¡Cuidado! capítulo 1 completado guardar partida próximo capítulo bla 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 y ésta se me desactivó el control a no está a guardar partida vamos a guardar la pinche madre esta nueva ranura we andrea tú di que si venga dile que aquí wey deja de chupar huevo un rato ok vámonos próximo capítulo y excelente cargando capítulo 2 restos solo en cines dispara las piernas de tu enemigo para derribarlos yo no sé qué carajo fue lo que le pasó a ese wey el poli que iba manejando la ambulancia era todo un toreto para empezar wey el chamaco era no sé wey si así fuera la policía de méxico cabrón ningún pinche maleante se escaparía nunca es más yo creo que si así fuera la policía en realidad wey puta todos unos toretos esos vergas no 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 es eso vamos a agarrar esto dicen cadáveres hallados hallados varios cadáveres en un pueblo del lago se desconocen aún las cuantas bla 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 que lo que supongo que esto es vida a no cerebro dice que tengo más 100 cerebros güey a huevo hay alguien ahí a ver qué es eso y cucarachas no mames tiene una enfermera y hola está despidado y tú pendeja así que estamos solos los dos vamos a follar que hiciste mi amor donde está un hospital usted necesita este lugar aquí siempre será bienvenido me han ingresado me temo que no puedo responder a eso por favor regístrese si no se registre a me registré pendeja no imbécil no se puede garantizar que guarde más recuerdos venga conmigo o sea que digamos que esos registros son para guardar partida por así decirlo huele a medicina bien se supone que tengo que sentarnos por favor relájese me va a ser un guagüí siéntese me vas a hacer un guagüí o un bailecini se podrás mejorar los parámetros de todas las habilidades con gel verde desbloquear puntos necesarios y en desbloquear que huevo mejor a la verga tú dices y ya está mucho mejor oiga me vuelvo loco y porque ha decidido le estaré esperando ok bueno tengo que suponer que eso evidentemente era un sueño y que para poder regresar a mejorar habilidades o muevo armas quizá tengo que entrar a ese sueño supongo yo huey como quiera que sea estoy solito en un bosque ahora huey qué coño está pasando dónde estoy qué es esto huey dice nuevo objeto jeringuilla se desconoce el origen de la medicina de esta jeringuilla de viaje pero restablece salud momentáneamente y man donde estás pulsa r acceder al inventario usar objetos afilados pulsa r ok vamos a recuperar vida entonces wey cabrón venga eso es todo hay que hacer ay hey 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 ay hey, aquí hay algo cirillito cirillito, cirillito, yo te quiero, cirillito voy a seguir rastreando, más mamada güey mi ratón es poderosa enfermera güey, yo pensé que me iba a hacer un baile es i un baile suqui Bien mamadón, güey ¿Saben qué? No me gusta este granulado, güey Lo que voy a hacer, a ver, permítanme tantito Opciones Sonido Volumen, no, imbéciles, gráficos No, idiota, aquí no, está, granulado de pantalla No me gusta, ya sé que le da Como que un toque un poco más tétrico Pero no me gusta que se vea la pantalla Así, güey, o sea, miren la diferencia Así se ve mucho más bonito, todo Nítido, güey Es decir, yo cuando estoy Viendo en la noche, señores, les juro que yo no veo Granulado, o sea Quizás a través de mi cámara, sí, güey Pero a través de Mis ojos, yo no veo granulado O veo, o no veo, cabrón Punto y final, nada de Granulado, ni mamás, por el estilo Venga, venga, venga Joder, pensé que ya había Encontrado el camino Aminito de la escuela Buenos días, aquí estoy Joder Ya no estoy en el mismo lugar, güey Cabrón Uy, cabrón, dice Ataques cuerpo a cuerpo Ataque a los enemigos cuerpo a cuerpo O derribalos con un objeto o arma ¿Y a qué enemigos te refieres, güey? Porque yo no veo ninguno La neta, padre No veo ninguno, paisa Ay, cabrón Esta madre era un caballo, güey Digo, si me mostraron ese mensaje De advertencia, güey Es porque algún enemigo debe de haber aquí Ah, debe ser para romper esto, ¿no? Vale, cabrón Ahí está, venga Venga, cerebros Estos son cerebros Estos cerebros no necesito, güey Son, digamos Mi moneda Para poder comprar mejoras ¿Cómo corro, güey? O sea, no me han dicho ¿Cómo carajos correr, güey? Ah, ya vi Sí, era lógico Si con el R1 me agacho Pues con el R2 Perdón, con el L1 me Encorro, güey Venga Justo lo que quería Algo de luz, güey ¡Ey! ¡Hola! ¡Deja el show! ¡Súbete la mini falda hasta la espalda! Este cabrón se está comiendo a alguien, güey Ay, papantla Pero no voy a utilizarlo, cabrón Solo tengo seis balas Ah, no mames Es que es mi amigo, güey Ese no El zombie Sí, güey Güey Aléjate de mí Verga Ahí está Güey A la mierda, cabrón O sea, el pinche juego Huevo quiere que me acabe las balas, güey Ni pedos, Connelly Oye, ¿qué significa esto, güey? ¡Quemar! ¡No! ¡No lo quemes! ¡No! Me gasté el cerillo que tenía, güey Lo estaba guardando Para una mejor ocasión No sé, güey Para encender unas velitas, güey Y así ver el amanecer juntos Tú y yo Ya sabes Algo romantiquito, ¿no? Ok, tengo revólver mamalón, güey Ah, mira ¿Lo puedo poner en acceso directo? Pues vamos a ponerlo Pues aquí hacia arriba, güey, ¿no? Equipar o usar información Ok Vamos a agarrar otra vez la ¿Por qué no puedo agarrar el La linterna, güey? Digo, la lámpara esa puñetera, güey Bien, creo que tengo que meterme aquí, güey Es una cueva Usar linterna Ese pulsa L Para usar linterna Ajá Poca madre Ah, sí, es que la traigo colgada La que agarré Güey, váyanse a la mierda Ay, cabrón Apago mejor esto Ey, ey, ey Aquí parece una trampa, ¿eh? Duele, duele Oh ¿Me estabas avisando de esto? Te llamas Leslie, ¿verdad? Soy agente de policía Quizá pueda ayudarte ¿Puede ayudarte? Mierda ¿Cómo voy a llevarte a un hospital? Hospital 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 ¿Pero qué coño? Bueno, qué bueno que la trabancaban La mire La mire La mire La mire ¿Qué pedo? Decía mantener, güey Y mantuve O sea, qué pendejada con este juego, cabrón ¿Para qué virga me dicen que presione X? Que mantenga presionado X Si al momento de mantener presionado X va a explotar esa mierda Chinguen a su madre O sea, qué mamada No, es la muerte más estúpida que he tenido en toda la historia, güey Qué mamada, güey Qué Mamada Corre, virga, corre Hola, perra del mal Duele, duele Sí, qué bueno que duela No puedo quitar el video, güey ¿Me estabas avisando de esto? ¿Puedo poner pausa o algo? Verga, sí puedo poner pausa, pero no puedo quitar el chingado video Soy agente de policía Quizá pueda ayudarte Puede ayudarte O sea, si ahorita el puto juego vuelve a cometer su cagada Voy a tener que volver a repetir el puto video, güey ¡Hospital! 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 ¿Pero qué coño? Mantener ¿Pero será que es que lo tengo que mantener aquí así, güey? Dice Control 9, mantener Ok, mantener X Ahí está, miren, 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 se los voy a mostrar Estoy presionando aquí No sé si lo alcancen a ver, güey Bueno, no creo que lo alcancen a ver, güey Porque con trabajo y me veo yo Pero, ahí está ¡Ah, ahorita sí! Erguísima ¡Wii! Bravo, verga Has adquirido piensas de trampa Muy bien Síguenos a su madre Tengo que ir con cuidado No voy a hacer que aplaste otra trampa por ahí, güey Voy a seguir volando en quién sé cuántos millones de pedazos ¡Sprintar! ¡Woohoo! Me lo vienen a decir ya que lo descubrí por mí solo Nada más que no puedo tampoco ir sprintando tanto, güey Como si fuera mi casa, ¿por qué? Control la información Acércate a un enemigo muerto y pulsa el arma para quemarlo y destruirlo por completo Quemar consume una cerilla Puedes quemar a varios enemigos con una sola cerilla si están cercas También puedes quemar otras cosas además de cadáveres y enemigos Sí, eso ya lo sé Eso de quemar ya lo sé, güey No voy a quemar a este Ya desperdicí una cerilla a lo pendejo en el otro ¿Puedo quemar esto, güey? A ver Uh, interesante, no puedo Qué ilógico, pues O sea, una montaña de paja, güey Hermoso para hacer una fogata, güey Pinche incendio forestal, cabrón Si ella entró, yo también Las pistas de blue, pistas de blue ¿En qué momento pasamos de The Evil Within a pistas de blue, güey? ¿A que hay un moco de Hulk? Esa verga El diario de Sebastián Castellanos Noviembre del 2004 Por fin tengo mi placa, detective Sebastián Castellanos Si lo quieren leer, solo pónganle pausa, señores Ay, cabrón Oh, mierda Oh, mierda, joder Ve hacia la luz, Sebastián Castellanos Oh, pero Otra vez aquí O sea, que por medio de esos espejos Por medio de esos espejos puede entrar al hospital Para adquirir mejoras, ¿no? ¿Y aquí no puede entrar? No, típico No sé Si la pesadilla era eso O esto ¿Qué problema tiene? O sea Vamos a ver qué mejora podemos tener aquí, señoras Físicas Dice Mejora las habilidades reaccionadas con la capacidad física Mejora las habilidades relacionadas con las armas Y mejora tu capacidad para cargar varios objetos Vamos a ver físicas ¿Qué podemos comprar en físico, güey? Barra de salud Yo creo que sería interesante, ¿eh? Duración del sprint Duración del cuerpo Digo, daño cuerpo a cuerpo Y recuperación de la jeringuilla Creo que la barra de salud me puede ser bastante útil, güey Puntos necesarios Doscientos mil, perdón Y solamente tengo seiscientos Vénganse a la mierda Puta A ver en armas, güey A ver Uh, esto es lo único que puedo Tiempo de recarga, güey ¿Para qué quiero recarga más rápida Si no tengo balas, güey? Precisión Bueno, esto estaría bueno, güey Para no parecer drogado cuando estoy apuntando Pero a ver en reserva Granadas Y cerillas No sé, güey Yo creo que mejor en armas, güey Tiempo de recarga Precisión Precisión me conviene más, güey Ahí está Mejorar estabilidad Ah, huevo, cabrón Tú dile que sí, güey Dile que sí a todo Chinge su madre, va Listo No tengo más que mejorar, güey No tengo más moco de hol, güey A la briga Reventé un putazo el headset Ok Y se supone que aquí puedo guardar la partida No, perra A huevo, cabrón Vamos a guardarla aquí mismo, güey Sobreescribir A huevos Dije a huevos Ok Pensé que te habías atorado Aquí está el espejo Espejito, espejito ¿Quién es el más bonito? Puta, se rompió de tan feo que está este verga, güey No, mames, qué culero, güey Bueno, señores Hasta aquí vamos a dejar el gameplay Espero que lo estén disfrutando Si es así, recuerden dejar su like favorito Suscribirse, comentar y compartir Señores También recuerden que abajo en la descripción Van a estar los links de mis redes sociales Para que vayan y me sigan Y estemos en contacto Yo soy Ramecadenas Este pedo es The Evil Within O como chingada madre le quieran decir Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao